Siempre se nos puede echar a perder una rodada, ya sea porque nos perdemos, llegamos tarde, se nos descompuso la bici o se nos ponchó una llanta. Y se ve qué tipo de llanta traemos, si traemos tubeless o si traemos con cámara, ya que las dos se reparan diferentes. Se puede poner una cámara, bueno, también si traes una bomba de aire, tubitos de CO2 o parches. Y por eso vamos a hacer esta llanta y este ring tubeless, aunque no están hechos para eso. Pero he visto varias personas que lo hacen, a lo mejor tienen los elementos necesarios, pero esta llanta es nueva, pero no está hecha para eso, ni el ring. Pero vamos a ver qué se le puede hacer para poder mejorarlo y si no, a ver qué pasa. Aquí vamos a necesitar el sellador, este lo compré en auto de zona o zona de auto. Y dice dos en uno que es para llantas tubeless y para cámaras, válvulas que son para ponerlas en cámara. Esto es bueno, estas dos las compré en Amazon, este en zona de autos. Hay una herramienta que es para quitar el centro de la válvula y viene en el mismo slime este. Para quitarla. Vamos a sacar la cámara. Te voy a perseguir, cabrón. Bueno, las diferencias entre las que tienen cámara y los que no tienen cámara, pues obviamente es la cámara. Pero qué ventajas y desventajas tienen. Las ventajas de la tubeless, que no tiene cámara, ayudan a poder manejar presiones más bajas y tener más grip, más tracción de la montaña en el cerro. Y, pero sus desventajas es que a veces son más. Hay que comprar el ring que se adapte a la llanta tubeless. Y comprar el silicón, comprar unas válvulas nuevas y herramientas necesarias para hacer el cambio. Bueno, también hay otra desventaja. Bueno, no en sí es una desventaja de las tubeless. Entonces, hay que comprar la llanta y comprar el ring y listo para eso. O sea, pues un ring normal se puede adaptar sellándolo bien para que el aire no escape. Por ejemplo, en ese tipo de terreno, que es más desvaladoso, más desvaladizo, una llanta con presiones bajas puede rodar mejor. Tiene más área de contacto y no una llanta más hundrada con más presión, que es el caso que traigo ahorita. Ahora, tenía una cámara vieja de una pici viejita, una chiquita, una ring, que es 20. Y esta la vamos a poner alrededor del ring. Pero vamos a cortarla para abrirla. Y así nos quede chingona. Y así queda todo el hilo. Bueno, teniendo esto, vamos a poner la válvula para que nos haga ahí presión. Bueno, que nos ayude a que no se salga la... Yo he visto que utilizan la cinta canela esta de secuestrador. O a veces hasta cinta eléctrica. Y quedan. Pero creo que esta al hacer más presión, queda más sellado el ring. La cuestión es la válvula. Poner la llanta sobre el ring. A lo mejor sí queda esta técnica, pero para una llanta que sí es tubeless, porque se pueden doblar y expandir más rápido. El chiste del tubeless y para instalarlo es que se expanda rápido el aire y bote. Así como si fuera de coche. Que tienen cámara. Que para mí son un poquito más fácil de reparar, porque nada más le pones un parche. O traes una cámara nueva para poder repararla. También en el caso de la tubeless. Se puede traer una cámara para poder repararla cuando andas rodando. También se le puede poner el slime, el líquido, a la cámara. Pero el chiste es que ya no se puede sacar después. Y el líquido tiene una fecha de caducidad. El que utilizamos dice de 8 a 12 meses. Y digo, está bien. Te puedes quedar sin ponchaduras durante ese tiempo. Y se puede ayudar a todo eso. Para inflarla necesitamos compresora. No se puede con cualquier bomba de piso, porque no sale. No infla. ¿Qué problema hay? Pero se sale de aquí, de la válvula. Porque sí infla. Ya vimos que sí sella el aire. Ahora le voy a poner el sellador, el slime, para ver si con eso se quita la fuga. Que no creo, porque es aquí de la válvula. Pero vamos a probar. Aquí en el producto nos dice que es una onza. Ah no, cuatro onzas. Una onza son casi 30 mililitros, o sea 4 por 3. ¿Por qué 4 por 3? Ah sí, son 120 mililitros. ¿No infló? Bueno, no nos vamos a dar por vencidos. Parece ser que sí funciona. A lo mejor hay que sellar bien el rim, antes con cinta. Y después ponerle la cámara de la otra llanta. Para que selle bien y sí sirva. Pero vamos a intentar con esa cosa igual. Pero con pura cámara. Y así nos queda para penchezos. Y nos duele un poquito más, aunque sea que no haya que cambiar cámaras cada rato. También otra ventaja de las de cámara es que no necesitas herramientas especiales. Nada más cambias la cámara y listo. O la parches. Pero pues sí tienes que traer tu pegamento y los parches. Vamos a hacer el segundo intento para ver si queda el tubeless en esta. Digo, no quedó la primera vez porque no sellé todo donde van los rayos. Pues los oídos estos se salían por aquí y por acá. Así que vamos a sellar primero con esto. Voy a usar cinta de aislado y un poco de cinta de secuestrador. Para sellar eso, ya así no queda. Así lo dejamos. Y lo dejamos como lo hicimos con el rin trasero que es poniéndole slime directo en la cámara. Dos puestos. Aquí ya queda el pivotito. Ahí cerró el pivotito. Vamos a seguir con la llanta, ponerla. Esto ya es fácil. Recuerden para esta, para infrar la llanta, tubeless, sea cual sea. Así la primera vez de montada. Es ponerla con compresora para que haga presión. Así en chinga. E infre la llanta. Siempre hay que intentar así como lo hacen los 4x4 cuando se desinflan las llantas. Y las tienen que infrar en chinga. Les ponen líquido de... Les ponen líquido de... Para encendedores. Pero aquí como no tengo esto, voy a usar un spray. Voy a reservar esto. Si entro. Pero sigue saliéndose por los... Por aquí. Por los rayos. No sella. Pero por lo mismo que decía que esta llanta no está hecha para eso. Se sale por toda esta parte. Por los rayos. Poner el tubito. En el slime. Luego lo vamos a conectar aquí. Ojalá les haya servido. Lo que no se debe de hacer. Lo que se debe de hacer. Los materiales que utilizamos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta. O algún comentario, eso ayudaría mucho. Mándenlo, suscríbanse. Bye.